Si estábamos tan bien, no sé qué sucedió No lo comprendí, y de pronto no te vi Solo quiero saber, si tú te encuentras bien Cariño, perdóname, si algún día te fallé Saca tus juguetes, vamos a jugar, que te vas a divertir Esa tierna niña que hay en ti, quiero verla sonreír Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh